Hola niñas, espero estén muy bien junto a sus familias. Les enviamos un caluroso y afectuoso saludo a las profesoras del nivel, Consuelo, Camila González, Nicole, Macarena y quien les habla, María Camila Poblete. Hoy nos estamos viendo para trabajar en la sesión número 1 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, la cual lleva por nombre las Zonas Climáticas de la Tierra. Espero estés muy preparado y con muchas ganas de trabajar, pues te tengo preparadas muchas actividades entretenidas. ¡Comencemos! Para poder desarrollar esta clase, vamos a necesitar los siguientes elementos. Primero, tu texto de estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Si no lo tienes, no te preocupes, pues lo puedes ver en la página web del Ministerio de Educación. Además de esto, necesitamos tu cuaderno con el forro de color morado, que es el que corresponde a esta asignatura. Y tu estuche, por supuesto. Cuando ya tengas estos materiales, podemos continuar. Antes de comenzar, debemos conocer el objetivo de esta sesión, el cual corresponde a identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo, reconociendo los paisajes naturales y sus características, trabajando de forma rigurosa y perseverante. Si analizamos un poco este objetivo de aprendizaje, nos podemos encontrar con las habilidades a desarrollar que son identificar y ubicar. Nuestro contenido específico son las zonas climáticas del mundo y nuestra actitud presente va a ser trabajar de forma rigurosa y perseverante. También, en esta sesión, vamos a trabajar con un objetivo de aprendizaje del área de orientación, el cual es identificar y aceptar tus propias emociones y practicar estrategias personales de manejo emocional. Vamos a encontrarnos durante toda la sesión con diversas actividades en el área de orientación, que te podré contar un poquito más adelante. ¡Continuemos! Antes de comenzar, vamos a recordar qué son las emociones. Ellas son reacciones o estados de ánimo que vivimos ante alguna situación, idea, hecho o recuerdo. Existen seis emociones base, como se llaman. Miedo, desagrado, enfado o enojo, sorpresa, felicidad y tristeza. Ahora que ya recordamos las emociones, es tu turno. Cierra tus ojos, respira profundamente y analiza qué emoción sientes en este momento. Piénsalo bien, no te apures. Cuando ya hayas descubierto la emoción que sientes, dibújala en tu cuaderno de historia. Antes, coloca la fecha en la que estás trabajando y al ladito puedes dibujar la emoción que sientes en este momento. Muy bien, ahora ya podemos continuar. Ahora vamos a recordar un poco lo que ya sabemos. En las guías anteriores conocimos la línea del ecuador. ¿Te acuerdas cuál era la función de esta línea? Piensa un poco. Si quieres, pausa este video y recuérdalo con más atención. Muy bien, la línea del ecuador es aquella que divide la Tierra en dos hemisferios, como muestra esta imagen. El hemisferio norte y el hemisferio sur. Antes de seguir, ¿en qué hemisferio se encuentra Chile? Muy bien, en el hemisferio sur. Lo puedes reconocer en este globo terráqueo. Levanta tu dedo índice y dibuja o sigue con tu dedo en la pantalla donde encuentras a Chile. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, ahora podemos continuar. Un momento. Es importante reconocer que la Tierra tiene muchas líneas imaginarias, pero nosotros estamos revisando los paralelos más importantes. Para entenderlo mejor, debemos saber que los paralelos son círculos menores, que se disponen al más importante que es... Muy bien, el del ecuador, que es el que está justo al centro de esta imagen. Este divide la Tierra, como ya sabemos, en dos mitades. El hemisferio norte y el hemisferio sur. Los paralelos más importantes que encontramos en el hemisferio norte son el trópico de Cáncer, el círculo polar ártico y el polo norte. Ahora, si vemos el hemisferio sur, encontramos el trópico de Capricornio, el círculo polar ártico y el polo sur. ¿Por qué crees que será tan importante conocer estas líneas imaginarias? Piénsalo y luego avanza. Ten tu respuesta guardadita porque te puede servir más adelante. Vamos a ver si pudiste responder de forma correcta o te acercaste un poco a la respuesta. Las zonas climáticas que vamos a estudiar ahora están estrechamente relacionadas con las líneas imaginarias de la Tierra. Como lo puedes observar en esta imagen. Más al norte y más al sur, y más al sur el clima es frío, por la cercanía extrema que hay a los polos. En cambio, en el centro, la temperatura va creciendo, siendo templada norte y sur, y cálida la más calurosa. Es importante recordar que el eje de la Tierra está inclinado. Es por esta razón que al verlo nos parece que está chueco. Estas zonas climáticas dan origen a los paisajes geográficos, los cuales son parte de la Tierra con características propias, en donde se pueden reconocer elementos naturales como el agua y relieve, elementos biológicos como la vegetación y fauna, y los elementos culturales que tienen relación con el pueblo que habita cada lugar, y cómo sus vidas se adaptan a los diversos climas. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona viva en el polo sur, que va a estar muy congelado, va a ser mucho frío, a una persona que viva en una zona cálida. La vestimenta no va a ser la misma, y la forma de adaptarse va a ser totalmente diferente. Veamos ahora cómo se agrupan los climas de acuerdo a las zonas. Veamos ahora, vamos a comenzar por la zona cálida. En ella podemos encontrar climas tropicales y secos. En los tropicales encontramos la selva, que se caracteriza por tener un clima caluroso y húmedo, con lluvias durante todo el año. La vegetación es abundante, como lo puedes observar en la imagen. Algunos lugares en los que existe este clima son en el Amazonas, en parte de Guatemala y México, entre otros. Y la sabana, que también presenta un clima caluroso todo el año, pero tiene algunas variaciones en invierno y verano. Aunque la noche, la temperatura baja un poco, tiene una estación seca muy larga y otra lluviosa, más corta pero intensa. Su vegetación es aislada, solo se compone de algunas hierbas, arbustos y árboles. Algunos lugares en los que se encuentra son África, en parte de Venezuela, entre otros. Ahora, conociendo los paisajes secos, encontramos el desierto. En este lugar no llueve, por lo tanto, es muy seco. Y su característica principal es la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Su vegetación se adapta a la escasez de agua. Espera un poco. ¿Conoces algún desierto? Muy bien, en Chile, al norte, se encuentra el desierto de Atacama. Es uno de los más secos del mundo. Muy bien. Y también encontramos la estepa cálida. Este clima es semiárido. Se encuentra muy cerca de los desiertos. Tiene altas temperaturas en verano y moderadas en invierno. Sus lluvias son escasas y se concentran en invierno. En estos lugares, la vegetación también es escasa. Se le conoce como arbustiva. Como se indica en la imagen, este clima también lo podemos encontrar en Chile, específicamente en el norte del país. Otros lugares en donde se encuentra es en Centroamérica, América del Norte, entre otros. Veamos ahora la zona templada. Comencemos con el Mediterráneo. En estos paisajes, el clima tiene veranos cálidos y secos e inviernos fríos y lluviosos. ¿Conoces algún lugar con este clima? Piénsalo bien. Veranos calurosos, inviernos fríos. Sí, muy bien. Santiago, que es la ciudad en donde tú vives, tiene este tipo de clima. Continuemos conociendo sus características. Su vegetación es de arbustos y árboles bajos y algunos lugares en donde lo podemos encontrar en la zona central de Chile y en Europa, cercano al mar. Veamos qué sucede con el paisaje marítimo lluvioso. Aquí, el clima es muy influenciado por su cercanía al océano. Tiene temperaturas moderadas en verano y frías en invierno. Llueve todo el año. Aunque con gran intensidad en invierno. ¿Conoces algún lugar de Chile con este clima? Muy bien. En la zona austral encontramos algunos lugares con este tipo de clima. De hecho, en la imagen se encuentra Puerto Williams, que se ubica en la región de Magallanes. Su vegetación es muy verde y variada y algunos lugares en donde lo podemos encontrar es en América del Norte, en Alaska y en algunas partes de Europa, en la zona norte. El último paisaje de esta zona es el llamado Taiga. Este clima lo podemos encontrar en el límite de la zona templada y la zona fría. En invierno es frío y húmedo y cambia mucho según las estaciones de verano e invierno. Su vegetación es verde y con gran cantidad y la podemos encontrar en América del Norte, en Canadá y Estados Unidos y en algunos países de Europa. Veamos ahora la última zona climática. Esta es la fría. Aquí encontramos el clima de alta montaña que se caracteriza por las bajas temperaturas y muchas lluvias que a veces se transforman en nieve. La vegetación es escasa por la nieve. Además, esto también cambia de acuerdo a la montaña y su ubicación. Mira bien la imagen. ¿Conoces algún lugar como este? ¡Sí! Solo mirando al este puedes observar la enorme cordillera de los Andes que posee este paisaje. También la podemos encontrar en Asia y Europa. El último clima es el polar. Aquí, como lo dice su nombre, posee bajas, bajas temperaturas. Llueve poco, pero cuando lo hace muchas veces es nieve. La vegetación es escasa por la nieve. Que esta se presenta casi todo el año. ¿Este paisaje estará en Chile? Sí, también lo podemos encontrar en la zona Antártica. Y también en América del Norte, específicamente en Alaska. Muy bien, ahora te voy a presentar un juego. Mira, aquí hay nueve imágenes. Para jugar solo necesitas una hoja y un lápiz. En la hoja debes anotar a qué paisaje corresponde cada imagen. Puedes hacerlo con calma, no te preocupes. En este momento ponle stop al video para que lo hagas de forma tranquila. Una vez que hayas anotado cada paisaje en la imagen correspondiente, vuelve a colocar play para comprobar si lo hiciste de forma correcta. Muy bien, vamos ahora a revisar. El primer paisaje correspondía a alta montaña. Luego, taiga, clima polar, marítimo lluvioso, selva, desierto, mediterráneo, sabana y estepa cálida. Comprueba tus respuestas. Si lo hiciste bien, excelente. Ya eres todo un reconocedor de paisajes. Pero no te preocupes, si te equivocaste, puedes devolver el video y volver a leer las características de los paisajes para que lo hagas de manera correcta la siguiente vez. Ahora, antes de avanzar, identifica la emoción que sientes en este momento. Luego, cuando ya la identificaste, dibuja la carita que te representa al lado de la que ya habíamos colocado. Recuerda, esta es nuestra segunda carita. Una vez que estés listo, continuemos. Muy bien, ahora vamos a trabajar en tu texto de estudio. Recuerda, si no lo tienes, lo puedes descargar o mirar en línea desde la página web del Ministerio de Educación. Cuando ya estés listo, continuemos. Vamos a abrir nuestro libro en la página 47 y vamos a realizar la siguiente actividad, la cual tiene como finalidad que tú reconozcas las principales líneas imaginarias de la Tierra. La primera actividad dice que en este mapa deberás pintar de color rojo, marcar de color rojo la línea del Ecuador, con color verde los trópicos de Cáncer y Capricornio, y con color azul los círculos polares. Luego escribe en el nombre de las líneas de referencia de la Tierra. Luego, la segunda actividad es teniendo en cuenta las líneas de referencia en el mapa, pinta de color rojo la zona cálida, con verde las zonas templadas y con azul las zonas frías. Recuerda pausar tu video para que lo hagas con calma. Una vez que estés listo, continuemos. En la segunda actividad de esta página, debes leer cada enunciado y completar las oraciones con las zonas climáticas que ya conoces. Si tienes dudas, puedes retrasar el video para apoyarte en él y poder responder. Recuerda leer con calma y solo cuando estés listo, continúa. Ahora, vamos a trabajar en tu cuaderno. Aquí ya tenemos registrada la fecha y debemos tener al lado de ella dos caritas. Muy bien. Una que era cómo te sentías al comenzar la sesión y la segunda que correspondía al finalizar el juego de las imágenes. Tu cuaderno, si quieres, lo puedes usar acostado para aprovechar de mejor manera el espacio. Aquí debes crear un cuadro comparativo sobre las principales características de los climas que trabajamos en la sesión. Puedes ayudarte con una regla para que te quede muy bien. Una vez que termines, debes identificar cómo te sentiste en esta actividad. Y esta será tu tercera carita de hoy. Esta actividad es muy importante, pues es tu ticket de salida a la sesión. No puedes irte sin contestar estas preguntas en tu cuaderno. Son muy importantes porque te permitirán conocer el logro de tus aprendizajes. Y además, deberás enviarla como evidencia del trabajo realizado. Pero, ¿cómo la envías? Una vez que termines tu trabajo, en tu cuaderno, debes tomarle una fotografía a este ticket de salida y enviarlo al correo dispuesto para cada curso. Antes de finalizar la sesión, completa esta autoevaluación para monitorear tu trabajo. Debes colocar un ticket o una X en la carita que representa tu desarrollo. En la última pregunta, debes volver a ver las caritas que están en tu cuaderno. Recuerda que habíamos puesto tres. Y debes escoger solo una, la que tú creas que haya sido la que más te representó en la sesión completa. Recuerda que esto está relacionado con identificar las emociones en el área de orientación para que tú puedas saber cómo te sentiste durante esta sesión. Muy bien, si llegaste hasta aquí es porque ya finalizaste tu sesión. Espero hayas seguido muy bien las instrucciones y hayas podido realizar todas las actividades. Cuídate mucho y nos estamos viendo pronto. ¡Nos vemos!